¡Hola Gronlites! Sean bienvenidos a este nuevo video de Age of Empires 2 HD edición, la campaña de William Wallace. Hace bastante rato que no les traía un nuevo capítulo de Age of Empires porque técnicamente han visto que he estado resubiendo un montón de videos y pues eso me lleva tiempo. También mandarle saludos a las personas que me han estado viendo y comentando que es este Shukamui. También un saludo para... creo que se llamaba... voy a revisarlo rápidamente. Que si quiero mandar saludos quiero al menos saber bien el nombre de los que me están comentando porque si no... voy un poco mal en ese momento ahora. También saludito para... como cuando no me sale. Hermoso para Koe y para Sir Pentius. Les mando saluditos. Y ahora si vamos a empezar con forjar una alianza después de tardarme bastante rato. Tras la batalla de Sterling nuestros cofres vuelven a estar vacíos por lo que necesitamos fortalecer nuevamente nuestra economía antes de dirigirnos al sur. A las tierras tomadas por los ingleses. Necesitamos construir un mercado y crear rutas de comercio con los pueblos de los clanes amigos. Una vieja leyenda local cuenta que hay tres reliquias sagradas escondidas al sur de Sterling. Si obtuviéramos estos objetos para el ejército de Wallace la moral escocesa mejoraría mucho. Ok. Recuerden que en el episodio anterior habíamos hecho la batalla de Sterling. Y ahí vamos a jugar esto. Bueno. Vale. Sería bueno para la moral de nuestro ejército encontrar reliquias y guardarlas en nuestro monasterio. Una de las reliquias está cerca de tu centro urbano. Un aliado tiene otra y los ingleses han capturado la tercera. Puedes recuperar una reliquia haciendo que... No tengo aldeanos. Darkness. A ver, no. Los monjes también tienen otras utilidades. Pueden curar a tus soldados heridos o a los de tus aliados. Please. Please. Constróyeme unas cuantas casitas pequeño aldeano. Hola. Hola. Es el de tu. Muy bien. Ya tienes una reliquia. Ponla a salvo en el monasterio haciendo clic con el botón secundario en el monasterio. Las granjas son una buena fuente de comida una vez que has agotado los arbustos y animales. Sí, pero aquí no hay arbustos, así que como que da igual. A ver, escúpese, estoy un poco callado. Bueno, te encárgate la granja. Quiero tener aunque sea una cierta cantidad de aldeanos. Con el botón secundario en una granja. Hmm. Perfecto. Ahora tienes una reliquia protegida. Las reliquias que están a salvo en tu monasterio agregarán poco a poco oro a tus reservas. Quiero otra granja, por favor. Entra para ver cómo le van las cosas. Las puertas de tu aliado se abrirán automáticamente para que pases. ¡Bienvenido! Si has venido por la reliquia, puedes encontrarla en la colina situada al noreste de nuestra ciudad. Ah, ya meté. Es raro cuando juego en modo ventana. El ratón no coopera conmigo de alguna manera. En el mapa, tu aliado, el jugador amarillo, puede ayudarte a luchar contra el enemigo. También puedes negociar con tus aliados. Para negociar necesitarás construir un mercado. Sí, pero no, gracias. Tú, aldeana. Por más alimento. Puyo que esté solo por traer las ovejas. Igual no las voy a usar. Que no quiero que las pobrecitas sufran. Tú, vete a la madera. Que ocupo varios aldeanos también para madera. Y yo te voy a tener que mandar alguno por el oro. Por el momento yo digo que con cinco aldeanos aquí estaría bien. Y mandar unos cuatro con el oro. Vamos. Tú, termina de construir las casas necesarias. Ok. Ahora regresen. Pues me traigo las ovejas. Digo, why not. Vamos a construir por acá el campamento minero. Campamento minero tú también. Por favor, aldeanita. A ver, ¿qué más puedo construir? Eh, digo, ¿por qué no? Nunca he construido un mercado. Me encanta que me salió una cosa de... Oh. ¿Puedes darnos algo de comida o de oro? Gracias por tu ayuda. Si tienes algún soldado de reserva, ven a nuestra ciudad y echaremos a los ingleses de aquí. Para ayudar a tu aliado, haz clic en el botón diplomacia de la esquina superior derecha de la pantalla. Dale a tu aliado un poco de comida y oro, pero no le des todo lo que tienes. Tú también vas a necesitarlo. Oh, está aquí. Bueno, al aliado. Y mandaré a mis soldados a ayudarte. Espero que eso sea suficiente ayuda. ¿Tengo suficiente alimento? No. Bueno, ya tengo. ¡Yey! Ah, es verdad que aquí las caballerías de exploración ya son útiles después, porque tienen algo más de daño. Para establecer un punto de reunión para la infantería, haz clic en tu cuartel. Después, en establecer punto de reunión. No tengo suficiente alimento. Ah, qué triste. Ya tienes un mercado. Los mercados pueden crear carretas de mercancías para generar oro extra. También puedes intercambiar un recurso por otro a cambio de una pequeña comisión. Haz clic en mercado y luego en vender alimentos por oro. ¡Vamos, peguenles, soldados! ¡Péguenles! Sé que voy a perder este combate, pero no importa. ¡Venga! ¡Lo intenté y morí! ¡Aaah! No me importa ver la cosa de mi... de mi wea. Qué triste. Hice boom. Y ya tengo piedra. ¿O cuál es más triste aún? ¿Dónde se encuentra aquí la piedra? No sé, pero dentro de poco ya voy a poder construir. Como cuando no tienes madera suficiente. Lo que no sé si en este... Ah, sí que puedo avanzar la edad imperial. Ah. Que no sabía si ya se podía avanzar la edad imperial en este... en este capítulo. Pero vale. Vamos a construir algunos aldeanos a ponerlos ahí para que vayan a hacer lo que necesitamos. Por algún motivo veo que aquí no existe la piedra o... pues eso es lo que estoy empezando a sospechar. Vamos a construir otra granja. Esta también voy a mandar a algunos a cortar madera. Bueno, hemos comprobado científicamente que la caballera exploración a pesar de que le subieron el ataque sigue siendo bastante vulnerable. Lo cual me hace sentir triste. creo que con 10 leñadores y con 10 granjeros creo que puedo darme suficiente abasto. O quiero yo llegar a pensar ello. lo que pregunto es ¿no habrá roca? No me creo que no haya roca en un escenario. Bueno, al menos en este. me gusta la música de fondo 8 aldeanos hay acá noveno va ahí y el décimo va para acá ok ya hay 10 leñadores al menos tú supongo que construirás otra granja tú te terminarás yendo a la leña también y el último que salga pues lo mando por oro no sé qué estará pasándole a mi aliado ni cosas así pero estoy seguro de que él puede apañársela solito ¿verdad? ¿verdad? es raro ya les he dicho es raro el cómo se maneja aquí allá los personajes al menos muy diferente a como yo lo solía hacer antes vengan aldeanos no tengo alimento suficiente a ver tengo 11 aldeanos en granjas porque no me dan alimento que me devastó vamos a esperar un poquito que ya casi está gracias ay dios disculpen es un mensaje que le llegó a mi panda por parte de youtube desactivar ayuda please no quiero que gracias muchas gracias esto era lo que yo quería quiero esto y esto bueno voy a desarrollar la cartografía para más o menos ver qué es lo que están haciendo mis aliados digo bueno vamos a construir el castillo ahí vamos a construirlo ahí porque me mola a mí eso me cuesta madera ahí ok los comentarios de mi panda me empiezan acosar no los comentarios de sus cositas guapas ok vamos trabajen aldeanos trabajen que desgraciado que desgraciado está molestando a mi aliado todavía ya que no puedo te voy a construir cosas para defender bien en el poder puedo pero pero me suelo gastar bastante rápido el dinero siento que voy a construir tres más para la comida y tres más para la madera solo porque estoy viendo que me va a hacer falta a veces suelo avanzar más rápido a veces suelo avanzar más lento pero bueno así así soy yo una aldea nomás tú ven y construyeme una granja acá quiero tener algunas granjas ya listas otra aldeana ve por otra granja también una aldea nomás venga por la granja disculpe si te ha dado no voy por acción y esas cosas pero también es necesario y estoy de regreso disculpen eso no sé qué le dio alcantasia que simplemente dijo pues me muero y se murió la cosa esta pero bueno vamos a continuar donde lo habíamos dejado vamos a hacer que estos construyan esto un campamento madero incluso más cerquita que nada para que no tengan que sufrir con caminar tantos mis aldeanos así que disculpen si a veces como que se traba un poquito pero aunque es normal después de de lo que ocurrió vamos a empezar vamos a empezar a construir este cosas para la destrucción absoluta que vamos a preparar al menos al menos los celtas si me consumen buena cantidad de esto pero al menos son baratos al menos me cobran poquito alimento por ello lo malo es que tampoco es que sean los mejores con daño pero eso se puede arreglar en un momento lo malo es que todo cuesta bastante alimento lo cual es un poquito triste no voy a crear estos bichos para lanzárselo al enemigo para que deje de toquetear a mi pobre aliado vamos a seguir creando más guerreros celta para poder ir a destruir ahorita al equipo rojo que es lo que todos están esperando y desean ver así que no se preocupen ahorita iremos a destruir esos rojos malditos al final lo que me preocupaba más era estar escaso de oro pero no lo que estoy escaso es de alimento y de madera porque es un poquito triste bueno ustedes dos caballitos vengan y asesinen al jinete mueran en el intento o lógrenlo bien lo lograron ahora maten al último bien hecho listo mi aliado está fuera de peligro vamos a construir dos carretillas solamente por tenerlas realmente no es como que me haga falta en exceso eso sí vamos a construir una universidad por acá que va a ser de bastante utilidad lo que estoy viendo lo que sí voy a tener problemas ahora va a ser con la madera por lo visto ok esto que me cobraba madera me voy a quedar sin madera de nuevo pero bueno a lo bestia a lo kamikaze a lo yolo gracias aliados muchas gracias ustedes no son tacaños yo ocupo esto para que mis ah pues si me alcanzaba pensé que no me alcanzaba con los recursos que yo tenía que eran un poquito tristes a lo voy a hacer que algunos se metan adentro del ariete como que realmente no importa llevar caballero pero bueno vamos a evitar destruir a los ingleses porque son malvados y deben de arder van a morir ingleses ante el poder de los celtas me gusta la música que hay de fondo la verdad también del juego que ustedes recojan oro más rápido supongo bueno venganse ustedes por acá y vamos a mejorar y vamos a mejorar la última armadura al menos de este momento vamos a ver no bien hecho bien hecho soldados y ahora vamos por la reliquia que está por acá si no me equivoco venga cosito venga cosito tú puedes bueno acá tenemos un celta pegando solo lo cual why not vas a sufrir mucho vamos vamos pégame a mi ariete que no hay tanto problema mi ariete va a aguantar bastante bien lo que quieras hacerle de hecho ¿sabes qué? voy a sacar a mis unidades extra para que vengan a rematar a este rojo apestoso y reliquia obtenida y vamos a terminar de una vez de todas por todas con esta misión wow que mareo pero bueno eh no perdí a ningún soldado fueron suficientes mis unidades para destruir lo cual me hace feliz pero yo no seré completamente feliz hasta que no vea completamente destruido al rojo ok bueno mi monje dentro de poco va va a terminar de una vez con todo llevando la reliquia así que destruyan todo lo que gusten mis pequeños soldados destroy eh miren al final terminé juntando bastantes recursos 2000 en cada cosa eso siempre es bueno de nada y logro desbloqueado enemigo de los celtas bravo bueno de todas maneras hubieran terminado perdiendo ya no tenían ni una sola unidad los rojos oh tal les quedaba la galería tiro con arco pero que más da tenían eso un campamento minero y un molino cosas rancias que hermoso se siente terminar una misión y que esta vez el campasia no te trollee ni cosas raras una vez que las tres reliquias sagradas están a salvo en iglesias escocesas los hombres afirman que hemos sido bendecidos por los cielos ahora nuestro ejército cuenta con una oportunidad y nos preparamos para el enfrentamiento final con los ingleses escocia ya tiene arqueros y caballeros para hacer frente a los del sanquilargo nos dirigimos al sur hacia volkark donde nos encontraremos con el ejército de william wallace y planearemos nuestro ataque conjunto al castillo inglés oh yes ya vamos a terminar con la campaña de william wallace esto es bastante bueno y bueno mis gronlites yo hasta aquí voy a dejar este capítulo de william wallace campaña aprendizaje como quieran llamarlo ya saben si este video fue de su agrado pueden apoyarme siempre con un bonito like comentario también suscribiéndose recuerden que pueden compartir este video con sus amigos para que la familia de gronlites sea creciendo cada vez más y seamos muchos más en el futuro recuerden que la descripción les dejo bastantes cositas para que las chequen y les den su amor y cariño y mucha felicidad y kawaiicidad y todos felices de la vida y pues sin más que decir se despide aquí su amigo Arkhanine Swift que los veré para un próximo video adiós mis gran lights sayonara